Llor al ver su bioserie Miami, Notimex, Alejandra Guzmán lloró con los capítulos que vio de su serie La Guzmán, lo cual le sirvió de catarsis. En sus primeras declaraciones sobre la historia de su vida, que se estrenará en 2019, dijo que se revela cómo fue explotada durante su carrera, y no descartó que la historia hiera la susceptibilidad de personas que han conocido en su vida. Creo que he sido valiente pero hay momentos, parejas y representaciones voraces, dijo durante una visita a Miami para promover el tema Soy Así, de la serie. Son momentos de mi vida, de mi familia, que yo cuento tal cual es, es importante y terapéutico para mí, apuntó la intérprete la creadora de temas como Mala hierba y Hacer el amor con otro. Vi algunos capítulos y en algunos lloraba y en otros reía, pero eso es lo bueno que la serie está bien hecha, explicó la artista durante la entrevista en el Gibson Soberón, del barrio de Wynwood, al lado de las famosas guitarras de Miami. Enfundada en un vestido corto de encaje, elaborada en Nueva York por ella misma y sus diseñadores, la cantante señaló que la historia de su vida dará detalles de la explotación que sufrió durante diversas etapas de sus 30 años de carrera. Sí, claro que fui explotada, pero no solo en una primera parte, sino durante mucho tiempo hasta que uno despierta, y creo que eso se refleja en mis ojos ahora, que ya no vivo manipulada por gente que a veces que lo único que le interesa es el dinero, apuntó. Por eso soy feliz ahora, porque creo que la oportunidad que tengo es de vivir, y de ganar lo que yo he trabajado con mi sudor, matizó la cantante. A sus 50 años la llamada reina del rock dijo sentirse sana y agradecida de pasar batallas duras, las cuales todavía a veces florecen, la última gira la terminé en abril y me tuve que volver a operar, de los glúteos por polímeros, porque no dejé que mi cuerpo se recuperara al 100. Pero ya cerró y sí me siento con todo, me gusta cuidarme, viajar y vivir, antes no vivía, ahora me interesa tener amigos, crear lo que me pongo y crearlo para la gente que me quiere, y creo que el amor es la frecuencia más alta en la que uno puede hacer las cosas, afirmó. Además del tema de los polímeros en sus glúteos, la bioserie dijo que abordará el cáncer de seno que afrontó, la muerte de su hermana Viridiana, y cuando tuvo a su hija Frida Sofía. Alejandra Guzmán dijo que 2019 le pinta bien, pues también será como que la voz, de Telemundo, junto a artistas de los que se declara admiradora como Carlos Vives, Luis Fonsi y Wilson, y prepara grandes sorpresas musicales con su nuevo álbum. Gracias por ver el video.